¡Venga, mamá! Ven, que te va a tardar el pantalón, ven. Venga, ve con mamá. Que te va a tardar el pantalón, ven. Está intrigada. Vamos. Ven. Ven con... ¡Ay, qué rapida! ¡Ay, pobrecita! ¿Qué es la primera de ahí, luego? Ven, ven. ¿Qué hago con los ojos? ¡Le ha salido una prótesis! ¿Qué es eso? ¿Qué es, Laura? ¿Qué es, Laura? ¡Ay, qué raro! Pero dile, dile, mira qué guapa estoy, María, dice. ¡Ay, qué guapa, mi amor! ¡Eseñale la mejita! ¡Ay! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué? ¡Ay, cierra un ojo! ¡Se acerca! A ver. Guíñale los ojos a María. ¡A María! ¡Uy, qué es esto! ¿Cómo se llama? ¡Cámara! ¿Di cámara? ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡Mamá! ¡Ve a decirle que vamos a la calle! ¡Venga! ¡Ve a buscarla! ¡Laura! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ven, Laura! ¡Uy! ¡Ven con papá! ¡Ven con papá! ¡A la calle! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡No llores! ¡Ven, ven! ¡Cómo te cojas! ¡Ven, ven! ¡Que viene, que viene! ¡Ay!